Horóscopo de Aries para hoy, 21 de julio. La segunda mitad del año será un periodo de oportunidades y retos que abrirán a Aries las puertas hacia terrenos más ambiciosos. La confianza y determinación de Aries será clave para alcanzar el éxito. Las inquietudes de los nacidos bajo este signo del Zodíaco permitirán que hoy disfrute de varios planes improvisados con sus amistades. Las buenas noticias relacionadas con el amor llegarán y Aries empezará una nueva etapa en su relación. Si está soltero, está en un ciclo en el cual Aries deberá recuperar esos espacios vacíos que, bajo la conjunción de los astros, permitirá a Aries estabilizar sus emociones y permitir que surjan nuevas ilusiones. Deberá plantearse alguna actividad para relajarse si quiere encontrarse mejor tanto física como mentalmente, su salud lo necesita. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.